Amor Es por la mujer a quien yo más extraño Y no sé si pueda yo volverla a ver Y al mismo tiempo sus labios besar Estando a su lado yo lo puedo hacer Pero me alejo y todo cambia que pesar Eres la luz que alumbra mi vida Te pido no te vayas a pagar Sabes que la distancia es nuestra amiga Es quien nos enseño a soportar Tantas ganas de besos y caricias Y cuando las fronteras a los dos nos limitan Y yo soy tu sabana y tú mi almohadita Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Si es con tu cariño que tú y que yo Seremos eternos Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Si es con tu cariño que tú y que yo Seremos eternos Paola de la pena Así te quiero mi vida Paulina Cabello La reina del morro No sé si pueda yo volverte a ver Y al mismo tiempo tus labios besar Estando a tu lado yo lo puedo hacer Pero me alejo y todo cambia que pesar Eres la luz que alumbra mi vida Te pido no te vayas a pagar Sabes que la distancia es nuestra amiga Es quien nos enseño a soportar Tantas ganas de besos y caricias Y cuando las fronteras Y cuando las fronteras A los dos nos limitan Y yo soy tu sabana Y tú mi almohadita Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Es con tu cariño que tú y que yo Seremos eternos Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Con tu cariño que tú y que yo Seremos eternos Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Mi amigo el corazón Que compañero fiel es mi alegría de noche y día Yo sin él que sería A veces uno no debe confiarse de todo aquel que dice ser amigo Lo digo por algo que a mí me sucedió Yo me encontraba con la que más quiero Planeaba cosas para un buen futuro Pues solamente hablábamos de nuestro amor Ella gritaba con amor Que me amaba y que me quería Y yo le dije con temor No hables duro vida mía En ese instante salió Un amigo que decía Los escuché hablando a los dos Y en mí pueden confiar toda la vida Pero yo nunca le creí Porque en su ser siempre ha existido la traición Puedo jurar que un día lo oí Diciendo cosas sin motivo y sin razón Entonces fue cuando aprendí Que amigo solo hay uno y es el corazón Amigo solo hay uno y se llama corazón Le dicen corazón De eso yo estoy seguro Así he vivido yo Así he crecido yo Al nadie puede verlo Y mucho menos sentirlo Y mucho menos sentirlo Y mucho menos sentirlo Como lo siento yo Es fácil conocerlo Él habla con sus latidos y se llama corazón Amigo solo hay uno Se llama corazón Le dicen corazón De eso yo estoy seguro Así he vivido yo Así he crecido yo Fernando López Fernando López Con mucho sentimiento Iván Álvarez Con sincero afecto Escuchen bien Eran bonitas nuestras relaciones Todo era bello sin complicaciones Una pareja que se amaba con pasión Son tan reales los presentimientos Y de eso yo tengo conocimiento Así es mi vida Así es mi mundo Así soy yo Aquel que nos escuchó Conversando un cierto día No sabe nada del amor Solo conoce la hipocresía Mi novia y yo tendremos que llorar Es muy difícil escaparsele al dolor Un paso atrás no voy a dar Yo soy valiente y estoy hecho de valor Con ella me voy a casar Sobre la tierra contra el viento Y frente al sol Y algo si estoy seguro Escucha bien mi amor Lo que te digo yo Que amigo solo hay uno Y se llama corazón Le dicen corazón Le dicen corazón Le dicen corazón Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con lágrimas en mi alma Veo tu olvido No sé si volverás Ni muero En nuestra habitación Oigo tus pasos Solo tres noches Y ya parece música Cobarde tu hilo sea Al causarte llanto Y hoy sé que soy feliz Solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir? Yo Tantas veces fallé Que un día te cansaste De que te hiciera daño Y de perdonar Y solo viste el fin Si pudieras Oírme Hoy Y donde está mi voz Puedas escucharme Y mandes tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rencor Habrá en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo Solo pienso en ti Vuelve a mí Por Dios Ven a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios Vuelve a mí Que me muero Oscar Cantillo Sentimiento Guitarra Para mis padrinos Jorgería, certotes Y luches Amor sin igual Ansioso Porque el sol Se me aparezca Si ni un segundo Yo he dejado De pensarte Soñando Te despierto Tú me besas Y adentro El corazón Me arde No sé Si tú también Sientas lo mismo Y donde estés No puedas Consiguiar el sueño Tal vez te duela Como me ha dolido De haber dicho Sangrar los sentimientos Tres noches Y mi vida se termina No sé dónde estará Tu voz de aliento No quiero otra ilusión Si no es la misma Que ayer Desde que vi Tus ojos bellos Y pudiera escuchar Y pudiera escucharme La foto en el silencio De este rincón En la tristeza De esta gran soledad Que me dejó Tu adiós Que pudiera decir Si Que me quema La huella De tu pasión Que estoy llorando Porque te quiero en mí Y arrepentido estoy Tres noches Y mi vida se termina No sé dónde estará Tu voz de aliento No quiero otra ilusión Si no es la misma Que ayer Desde que vi Tus ojos bellos Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios Vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios Vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios Vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios Vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios Vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti De tanto pensar en ti, se me olvida quien soy ¿Qué será de ti? Cada noche me pregunto sin poder dormir Quiero oír tu voz, aunque ya no seas la misma que un día conocí Quiero preguntarte los motivos que tuviste para irte de mí Cuéntame de ti, sé que en otros brazos no has podido ser feliz Cuéntame de ti, sé que en otros brazos tú no logras olvidarme Lo quiero escuchar, de esos labios que un día me juraron tanto amor Que hoy piensas en mí, que aunque has intentado tú no puedes olvidarme Yo sé que estoy en ti, como tú estás en mí, no lo puedes negar Estoy en tu recuerdo, soy la luz de tu vida, no lo puedes negar Quiero oír tu voz, besarte otra vez, sentir que me quieres Quiero acariciar tu piel, igual que ayer, llenarte toda de mí Quiero acariciar tu piel, igual que ayer, llenarte toda de mí Gigantes con el aire Amor, no sabes cuánto te amo En mañana tal vez, pueda verte y saludarte sin nada sentir Ahora es imposible, porque solo tengo vida para amarte a ti Que extraña mi sonrisa, dicen aquellas personas que me conocieron Cuando de tu mano, le cantaba la vida y era muy feliz Es triste sentir, que se está perdiendo el ser que tanto amas Y por más que intentas, retenerlo, tus esfuerzos se quedan en nada Después de tener, todos tus encantos y la magia de tus besos Me das un adiós, que no lo esperaba y me ha acabado por completo No encontrarás cariño, ni un amor tan sincero como el que te doy yo No te brindo la luna, ni el mar, ni las estrellas, pero te doy mi amor Quiero oír tu voz, besarte otra vez, sentir que me quieres Quiero acariciar tu piel, igual que ayer Quiero acariciar tu piel, igual que ayer, llenarte toda de mi Quiero oír tu voz, besarte otra vez, sentir que me quieres Quiero oír tu voz, besarte otra vez, sentir que me quieres En la ciudad bonita, un amigo hermano, Jaime Pobeda Buscando entre mis cosas viejas, yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados con un beso para mí Después de un año cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día sin recordarte Después que no sentía celos ni rabia Si me decían que otro hombre te entregaste Un día quemé lo que de ti guardabas Tus credenciales, una foto y tus cartas Y si escapó esta nota que hoy me mata Y este es el motivo de mi llamada Dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ay ven, ven Si no es así, ven también Y si es así, ay ven, ven también Y dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ay ven, ven también Y si es así, ay ven, mi amor Si no es así, ven también Y en Medellín, Olga Toro Y en Bogotá, Andresito Y María Clara Lomper A donde quiera que te encuentres Escúchame, aunque pasen muchos años Yo sé que no me olvidas Yo tampoco te olvido, no sé que me hiciste tú Ay, que quisiera encontrarte Pero yo no sé Lo más probable es que tengas nuevos amores Y aunque me duela, tengo que reconocerlo Que siento algo de celos y temores Al saber que otro acaricia tu cuerpo Ese cuerpo que todo me entregaste De los pies hasta el último cabello Y sin temor tantas veces juraste Que eternamente yo sería tu cielo Y dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ven, ven Si no es así, ven también Y si es así, ven mi amor Si no es así, ven también Y dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ven, ven Si no es así, ven también Y si es así, ven mi amor Si no es así, ven también Y si es así, ven, ven Si no es así, ven también Joan y Dayana Piz, en Medellín ¡Ay, hombre! Volarás y hablarás de tu vida O tal vez callarás, qué sé yo Esta vez el final se aproxima Y no aguantaré tanto dolor No sé si el viento sabrá Lo que estoy sufriendo Ya el cielo sabe que voy A quedarme solo Pasó una estrella fugaz Metiéndome en miedo Ya sabe Que perderé la luz de mis ojos Pa' un decoy Como algo para no llorar Como algo para decirle adiós A quien nunca quiero ver marchar Se acercó el dolor Cuando yo menos pensé sufrir Cuando más creía en el amor Es por eso que siento morir Es por eso que siento morir Porque yo creía en el amor Porque yo creía en el amor Ay, hombre, por eso que siento morir Pa' un decoy Como algo para decirle adiós Como algo para no llorar Compadre niño Póngame el sentimiento Patricia Escobar En Barranquilla Oye, morjito Y eso también es Para Juan Pablo Baquer Y los bellitos rosados En Villanueva Quedaré restaurando recuerdos De extrañarla no voy a dejar Qué belleza, qué lindo su pelo Su mirada me invita a soñar Transparente soledad Que ahora me amenaza Me esperas Para vestirte con su sonrisa No olvides que su mirada Me llenaba el alma Ay, hombre, y es lo mejor Que tuve en la vida Pa' un decoy ¿Cómo hago para no llorar? ¿Cómo hago para decirle adiós? A quien nunca quiero ver marchar Se acercó el dolor Cuando yo menos pensé sufrir Cuando más creía en el amor Es por eso que siento morir Es por eso que siento morir Porque yo creía en el amor Porque yo creía en el amor Ay, hombre, por eso es que siento morir Pa' un decoy Pa' un decoy ¿Cómo hago para no llorar? ¿Cómo hago para decirle adiós? ¿Cómo hago para decirle adiós? A quien nunca quiero ver marchar Se acercó el dolor Cuando yo menos pensé sufrir Cuando más creía en el amor Es por eso que siento morir Solo queda recuerdos De los tiempos vividos Solo queda el olvido Y nada más Lo nuestro ha terminado Y ya no estás conmigo Hoy soy solo tu amigo Y nada más Y me dejas a un lado del camino Me quema el silencio Me congela el frío Me duele el olvido Porque aún no te olvido Y juro que nunca te voy a olvidar Porque sé que aunque lo intentaría Por más que intento no lo lograría Porque el olvido es así Y es que el silencio es más cruel Cuando despierto y no estás aquí Y te pienso Y te sueño Y sin ti mi vida nunca ha sido vida Mujer, por Dios vuelve Que me muero Si tú no estás a mi lado Me voy a enloquecer Y estoy un paso De perder la cordura Si tú no estás a mi lado Mi vida es una locura Y te pienso Y te sueño Y sin ti mi vida nunca ha sido vida Mujer, por Dios vuelve Que me muero Si tú no estás a mi lado Me voy a enloquecer Por amor Mujer, por Dios vuelve A mis paisanos Carlos Martínez Y Rafael Angulo Hoy me quedan las ruinas De este amor terminado Hoy me queda el pasado Y nada más Triste amor que termina Después de tantos años Después de tantos años Hoy soy solo un extraño Y nada más Un extraño que ha perdido la vida Se la arrebataron Tú y tú despedida Y por más que intento Y por más que intento Mi alma no te olvida Y juro que nunca te voy a olvidar Porque sé que aunque lo intentaría Por más que intento no lo lograría Porque el olvido es así Porque el olvido es así Y es que el silencio es más cruel Cuando despierto y no estás aquí Y te pienso Y te sueño Y sin ti mi vida nunca ha sido vida Mujer, por Dios vuelve Que me muero Si tú no estás a mi lado Me voy a enloquecer Y estoy un paso De perder la cordura Si tú no estás a mi lado Mi vida es una locura Ay, y te pienso Y te sueño Y sin ti mi vida nunca ha sido vida Mujer, por Dios vuelve Que me muero Si tú no estás a mi lado Me voy a enloquecer Y te pienso Y te sueño Y sin ti mi vida nunca ha sido vida Mujer, por Dios vuelve Que me muero Si tú no estás a mi lado Me voy a enloquecer Y te pienso Y te sueño Y sin ti mi vida nunca ha sido vida Mujer, por Dios vuelve Que me muero Si tú no estás a mi lado Me voy a enloquecer Y te pienso Y te sueño Por su amor Alguien puede hacer lo mismo Por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste Y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rallándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldicho imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Yo no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito inmersión me robó mis sueños Y todos los momentos que viví contigo Por tu amor Renuncia a mi vida por vivir tu vida Rematé mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo De contárselos a él Te odiaré Si no vuelves no hay remedio te odiaré Y aunque parezca zurdo el tiempo te amaré Pues está claro no puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve El alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos valijas llenas de silencio Llorando de un imbécil porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Tendré que conformarme Tendré que conformarme Tendré que conformarme Tendré que conformarme Tendré que acompañarme No imaginas cómo duele ver en ti la indiferencia Y se nota que lo haces a conciencia Cómo duele amor saber que te perdí Fue mi culpa, mi culpa Por permitir que entraras a mi vida, mi vida Pretendiendo que curaras las heridas Ocasionadas por espinas de mi jardín Y ahora, y ahora Que te encuentro nuevamente yo he notado Que tus sentimientos ya por mí cambiaron Porque el que te está abrazando Te hace tan feliz Lástima Que tu resentimiento esté Tan vivo, tan vivo, tan vivo Lástima Que yo no pueda ser feliz contigo No, 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 yo no te olvido Aunque ya no me quieras Me quedan recuerdos De nuestro amor Sé que vas a extrañarme Yo lo estoy haciendo Ayer y hoy Tú tan libre en tu mundo Yo en el mío preso Ay, qué dolor Ay, qué dolor Liliana Liliana de Calderón Tú mi alma Cuando sueñes No despiertes para encontrarme contigo Mis recuerdos Mis recuerdos lucharán contra tu olvido Y estaré por un instante junto a ti Porque ahora, porque ahora Que te encuentro nuevamente yo he notado Que tus sentimientos ya por mí cambiaron Porque el que te está abrazando Te hace tan feliz Lástima Que tu resentimiento esté Tan vivo, tan vivo, tan vivo Lástima Que yo no puedo ser feliz contigo No, 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 yo no te olvido Aunque ya no me quieras Me quedan recuerdos De nuestro amor Sé que vas a extrañarme Yo lo estoy haciendo Ayer y hoy Tú tan libre en tu mundo Yo en el mío preso Ay, qué dolor 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 Por eso aquí tienes Caritas sonriente Caritas sonriente Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara Que llegara el alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo componía alegre Pero ahora romántico ¿Y quién no se inspira Al verte linda? Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricias Y quién no se inspira Y quién no se inspira Con tus manos Que añoro Tenerte entre mis brazos A quién no le gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Lararare Lararay 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 Y quién no se inspira Al verte linda Y quién no se inspira Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen acompañen de caricias, de mujer bonita. La noche fue corta, no pudo ser larga, pero eso no importa, te veré mañana, ojalá el camino, que tomes bonita, te lleve conmigo, pa' toda la vida. Cuanto yo quisiera, tenerte a mi lado, y dame una esperanza, que me he enamorado. Me tienes loquito desde el día, que mis ojos vieron tu mirada, supieras la dicha que sentía, con solo mirarte ya tenía. Sabes que mis horas son escasas, que poco me encuentro aquí en el valle, pero me llevaré tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita. Y quien nos inspira al verte linda, con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos, y que se acompañen de caricias. Y quien nos inspira con tus manos, que añoro tenerte entre mis brazos, a quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita. Mimo Beltrán, que ese amor sea para siempre. No puedo ocultar, que te quiero, que no puedo olvidarte, que quiero estar contigo, que has sido lo más grande, que en mi vida ha pasado, y nunca me he encontrado, a nadie como tú. Y a pesar de todo, lo que has hecho, con mi pobre vida, te amo, con mi pobre vida, te extraño, con mi triste vida, me muero, traicionaste mis sentimientos, mi vida agoniza. Traición porque vive en mi alma, porque ya tuvo que matarte, me alegre a tu boca, marcharse, tu llegada no tra, o nada. Tan solo arrastraron, la calma de mi triste vida. Quisiera perdonarte y olvidar esa traición, libremente besarte y no sentir ningún rencor, inmensamente duele saber que te han sido infiel. Y no puedo olvidar que en otro brazo reposó, ese bonito cuerpo que solo el dueño era yo, y que nuevamente quisiera volver a tener. Pero la traición no me deja, y tenerte por tenerte para qué, para qué si existe una pena, y tenerte por tenerte para qué. Amigos, Rafael Rodríguez y Ramiro Gustavo, y Cúcuta. Marí Romero, qué lindas son, Mayra Alejandra y María Claudia, niñas lindas. Gustavo Saavedra y Ramiro Silva, y yo un bebé. Muchas noches tristes las que vivo, porque quiero tenerte nuevamente en mis brazos, regresar al pasado y olvidar las traiciones, que son las que me tienen penando por tu amor. Porque no he podido olvidarte, vas prendida dentro del pecho. Quisiera regresar el tiempo, y que nunca, nunca me engañes, pero ahora es demasiado tarde, porque ya lo hiciste. Quisiera que el tiempo borrara todos esos malos recuerdos, esos que me tienen sufriendo, pero el tiempo no borra nada, tan solo ha arrastrado la calma de mi pobre vida. Quisiera perdonarte y olvidar esa traición, libremente besarte y no sentir ningún rencor, inmensamente duele saber que te has sido infiel, y no puedo olvidar que en otro brazo reposó, ese bonito cuerpo que solo el dueño era yo, y que nuevamente quisiera volver a tener, pero la traición no me deja. Y tenerte por tenerte, ¿para qué? ¿Para qué si existe una pena? Que ha manchado todo nuestro amor sagrado, que un día nos juramos y un día se murió. Que ha manchado todo nuestro amor sagrado, que un día nos juramos y un día se murió. Pero la traición no me deja. Y tenerte por tenerte, ¿para qué? ¿Para qué si existe una pena? Y tenerte por tenerte, ¿para qué? Pero la traición no me deja. Y tenerte por tenerte, ¿para qué? ¿Para qué si existe una pena? Y tenerte por tenerte, ¿para qué? Pueblo César Galvis y Eusebio Veranima, En la ciudad bonita Hoy nos rodea silencio a los dos Y te puedo escuchar Con cada gesto tuyo sé Lo que quieres decir Con mi forma de ser causé Una herida mortal Pero ahora nada puedo hacer Soy así Que está raro todo yo dices Como un loco Que ya no sabe lo que quiere Que engaño tu ilusión Si sabes que mi vida es Un barco a la deriva Hoy no me dejes naufragar Ven y salva este amor Oblégate y humillate y olvide esos recuerdos De esos malos momentos que yo te hice vivir Que yo cuando despierte por fin de esta locura Tendré que arrepentirme y humillarme ante ti Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias con amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias con amor Yo he perdido amores pero este amor No lo quiero perder Yo si sé de veras como duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores pero este amor No lo quiero perder Yo si sé de veras como duele Cuando todo se acaba Hoy estoy confundido ya ves Pero aquí está mi amor Si crees que de verdad me quieres Ven y ayúdame tú No dejes que este sentimiento Que hoy nos une a los dos Se muera y se acabe la magia De este amor cielo azul Que ya y que estás cansada Dices Que no puedes Seguirme soportando tanto Que ya yo no soy más Espera que mi luna cambie Y con ella yo cambio Del mal al bien solo hay un paso Ven dirígeme a andar Yo tengo que pagarte El tiempo que has sufrido El llanto del amado El dolor de la traición Transforma me o destruyeme Pero nunca me olvides Sin este amor no sirvo Inventa Inventame otro amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Con amor Yo he perdido amores Yo he perdido amores Pero este amor no lo quiero perder Yo sí sé de veras Yo sí sé de veras cómo duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores Pero este amor no lo quiero perder Yo sí sé de veras cómo duele Cuando todo se acaba Yo sí sé de veras cómo duele Yo sí sé de veras cómo duele Yo sí sé de veras cómo duele Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día Que te fuiste Allí supe Allí supe Que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé Que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones Que de niños nos juramos Todos tus sentimientos Los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces no supe Qué sería de tu vida Desde entonces no supe Si algún día regresabas Los amigos del pueblo Preguntaron si volvías Llorando de la espalda No le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Tamiro Wintrano Y Rafael Rodríguez Escuchen este sentimiento En la capital del mundo Nuestro amigo Macor Zuluaga Es tan triste tener que decirte Que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Siempre que cierre mis ojos Y entornaré por ti Mis cantos tristes Noche a noche Que lloraré sin ti Cuando recuerdes que estoy solo Y al recordar que duermes En los brazos de otro hombre Me pregunto Si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive Que el amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido Desde niña Que hoy llora porque el amor De su vida se ha casado Es triste ver que un tren se aleja Y en él se va Lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mil penas Un día recibí tu carta Quise leerla y era una hoja en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueño, sueñar Que el mundo es tuyo Ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueño, sueñar Que el mundo es tuyo Ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Y vuela, vuela Julio César Galvis Y Oscar Bueno Grandes Amigos Quisiera ser esa fe Que te bendice la vida Quisiera ser tu café Tu despertar Y una mañana Llegar a tu puerta Para decirte Que ya no te amo Para decirte Que ya te he olvidado Para vengarme De todo tu engaño Y allí jurarte Que ya no te extraño Y te diría Que ya no me duele Y sentirme culpable De tu llanto Quisiera que me amaras Locamente Para que sepas Como me has dejado Estar en tu lugar Y tú en el mío Para que sepas Como quema el frío Que el sentimiento De esta triste letra Fuera de tu dolor Y no del mío Cuál dolor Si ya tú no me quieres O al amor Si ya tú no me amas Pero yo te amaré Y voy a extrañarte Y voy a extrañarte Y te diría Que ya no me duele Y sentirme culpable De tu llanto Quisiera que me amaras Locamente Para que sepas Como me has dejado Estar en tu lugar Y tú en el mío Para que sepas Como quema el frío Que el sentimiento De esta triste letra Fuera de tu dolor Y no del mío Marlon Escobar Y Quique Gallego Eterna primavera En Caracas Jesús Manuel Liza Y en Maracaibo Para los niños Reinaldito Cubillán Y Víctor Pérez Juanito Borrero Y Eddie Cárdenas Apoyando el folclor Quisiera hallar un amor Que me enamore de nuevo Y renovar la ilusión Que se murió Esa mañana Que fuiste a mi puerto Y me dijiste Que me has olvidado Y me dijiste Amor ya no te amo Y me alejaste De tus sentimientos Y me lanzaste Hasta este sufrimiento Y desde entonces No cae la lluvia Y desde entonces Ya no tengo alma A cambio de que mi alma Ha sido tuya De tu presencia Ya no tengo nada Es como cuando llega Tu inocencia Y se devuelve Porque ha sido falsa No quiero que te creas Mala culpable Si no es tu culpa Que no tengas alma O tal vez ya a ti Te había pasado Y quisiste desahogar conmigo El dolor Que hasta ayer Te causó otro hombre Y te diría Que ya no me duele Y sentirme culpable De tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas Como me has dejado Estar en tu lugar Y tu en el mío Para que sepas Como quema el frío Que el sentimiento De esta triste letra Fuera de tu dolor Y no del mío ¡Oh, oh, oh! Ella apenas es una niña Y no sé lo que le pasa Aún no ha cumplido los quince Y se siente ilusionada Yo no sé lo que me ha visto Que de mí está enamorada Y nunca le he dicho nada No le he mirado a los ojos Ella dice que soy todo Que después de mí no hay nada Pide que la bese Pide que la bese Quiere que la abrace Quiere que la abrace Dice que soy tonto Porque estoy pendiente De comentarios Y prejuicios sociales Pide que la abrace Pide que la abrace Quiere que la bese Que olvide a mi novia Si quiere a un instante Pa' tener conmigo El más bello romance Me invita a discoteca Voy a pasear en su automóvil Con pintalabios Ha manchado mi camisa Son estrategias Pa' que en mi casa se enoje Se la perdono Por ser inocente y linda Reinita Un día de estos Voy a aceptar tu propuesta Algo indecente Pero con tanta insistencia Estás haciendo Quiero que el amor Que el amor se me despierte Estás logrando Que este pobre Mamo peje Pide que la abrace Pide que la abrace Quiere que la bese Quiere que la bese Que olvide a mi novia Si quiera a un instante Pa' tener conmigo El más bello romance Oye nena Es que esos ojitos tuyos Me han puesto a pensar Para Rafael Y Jeño Pino En Montería Aún no entiendo Los motivos Que me incitan a quererte Si en verdad no soy tan listo En asuntos de mujeres Soy hombre comprometido No sé por qué no lo entiendes Y dice que no le importa Que tengo que ser el primero Que soy el que la trasnoche El príncipe de sus sueños Pide que la abrace Pide que la abrace Quiere que la bese Quiere que la bese Que olvide a mi novia Si quiera a un instante Pa' tener conmigo El más bello romance Me invita a discoteca Cago a pasear en su automóvil Con pintalabios Quiere que la abrace Quiere que la abrace Quiere que la abrace Quiere que la abrace Dice que soy tonto Porque estoy pendiente De comentarios y prejuicios sociales Pide que la abrace La abrace, quiere que la bese, la bese Que olvide a mi novia siquiera un instante Pa' tener conmigo el más bello romance Pide que la abrace, pide que la abrace Quiere que la bese, quiere que la bese Dice que soy tonto porque estoy pendiente De comentarios y prejuicios sociales Pide que la abrace El sentimiento de Julián para Rosana y Valentina Está bien mi amor, no te molesto más Si se acabó, qué importa, más no te voy a rogar Eso es lo que yo siempre te digo Cada vez que terminas conmigo Me vuelvo pura bulla y en vez de olvidarte Te amo ¿Qué hago para alzar el vuelo? Para aceptar que terminamos Anduviera lejos si yo fuera un amo De paz ¿Qué culpa tengo yo que sea? Tu pájaro y tú seas mi amo Quiero salir volando Quiero salir volando Y tú me amanzas en tus aulas Quiero salir volando Tengo pobre pájaro sin alas Tengo que buscar otro amor Tengo que buscar otra ilusión Quiero volar, quiero escapar Quiero salir volando Quiero huir, de ti no tengo alas Quiero salir volando Y tú me amanzas en tus aulas Quiero salir volando Pobre pájaro sin alas Amigo Nando de Luque Por los buenos tiempos Para José Carreño Mi pesadista de oro Y Juan Pablo Arrieta Ojalá que yo No te tenga que ver Con otro amor Más tarde Porque voy a enloquecer Tú verás si me haces coger carretera Que estoy buscando vía Y tú no te das cuenta Yo soy tu prisionero Cual pájaro herido En tu cárcel En tu cárcel Las puertas de tu amor abiertas Y yo no doy para escaparme Estoy más que seguro Que ya de mi vida Te cansaste Soy terco pero como hago Si eres mi vida Si eres mi nido Eres mi cárcel Quiero salir volando Y de ti no tengo alas Quiero salir volando Y tú me amanzas en tus aulas Quiero salir volando Quiero salir volando Pobre pájaro Sin alas Tengo que buscar otro amor Tengo que buscar otra ilusión Quiero volar Quiero escapar Quiero salir volando Y tú me amanzas en tus aulas Quiero salir volando Pero tú siempre me atrasas Quiero salir volando Y tú me amanzas en tus aulas Mauricio Ruda Nuestro amigo Quédate aquí en mis brazos Y es que vivo un poco más Aunque después me des la espalda Llévate mi sentimiento Que corroenme en cadena Me da vida y me la quitas Me das y me quitas todo Y aquí estoy nervioso Acostumbrado a tus desprecios Acostumbrado a tu cinismo Trato de alejarme y vuelvo Como un tonto vuelvo Aferrado a mis instintos Que me obligan a buscarte Este amor El amor es mi perdición Haré una oración Pidiendo a Dios por mí Y que a ti te borre de mi mente Me das y me quitas todo Me das y me quitas todo Y que a ti te borre de mi mente Este amor Es mi perdición Sentimiento gigante Sentimiento gigante Sebastián y Esteban Doria Los hijos marinos Aquí estoy sintiendo el desamor Sin clemencia me castigas Sin piedad Sin piedad mi alma lastimas Eres tú Mi deseo, mi pasión Yo fui en ti una fantasía Que fugace llevo el viento Derrotado el corazón Inmune a la razón Con un beso me ilusionas Con un beso me traicionas Me das y me quitas todo, todo Ya que estoy inerte Acostumbrado a tus desprecios Acostumbrado a tu cinismo Este amor Es mi perdición Haré una oración Pidiendo a Dios por mí Y que a ti te borre de mi mente Me das y me quitas todo Ya que estoy inerte Acostumbrado a tus desprecios Acostumbrado a tu cinismo Me das y me quitas todo, todo Ya que estoy inerte Acostumbrado a tus desprecios Acostumbrado a tu cinismo Este amor Este amor Es mi perdición Este amor Es mi perdición Todavía me falta Una carta por jugar La última esperanza en mí Todavía me falta Por mi bien o por mi mal Tengo un as de corazón Juega Aunque pierda no me he dado por vencido Juega Aunque el mundo se me vaya Hacia un abismo Juega ¿Qué hago si te pierdo? ¿Qué hago si no tengo tus caricias? Todo lo que me queda te lo apuesto Contra ese orgullo cruel que te dovida Perdí hasta mis intentos Y si pierdo tu amor se va la vida Solo me queda el alma es lo que tengo Para luchar por ti Para luchar por ti mi reina linda Todo Si yo pierdo todo Una tristeza de por vida Me manejará su antojo Tanto Yo te amo tanto Si no tengo tus caricias El dolor ya no lo aguanto Seré un loco a la deriva Seré un loco a la deriva Seré otro más del montón Un papel roto En las fuerzas Yo te abrisa Siento que se va la vida Si llego a perder tu amor Todo Si yo pierdo todo Una tristeza de por vida Me manejará su antojo Tanto Yo te amo tanto Si no tengo tus caricias El dolor ya no lo aguanto Héctor Echeverry Adelante Usted sabe el caso Carmen Rivera Libertulfo Castellano Amor eterno Rigoberto Barón Y John Rueda En la ciudad bonita El amor que siento No es tan fácil De vencer No es muy fácil de olvidar Un camino incierto Me ha tocado recorrer Es un sueño sin final Juega Juega Aunque me falte un beso Pa' vencer tu orgullo Juega Si te gano me hago el dueño De tu mundo Juega Tú sabes que no me hago el dueño Tú sabes que me atrevo Robarte aunque sea un beso De tus labios Sabrás que en verdad estoy enamorado Y todo lo que no me hago el dueño Y todo lo que guardo te lo entrego Y todo lo que guardo te lo entrego Tu juego me hace daño Si estoy lejos de ti vivo un infierno Ya mis amigos me están censurando Y si pierdo tu amor me voy del pueblo Todo Si yo pierdo todo Una tristeza de por vida me manejará su antojo Tanto Yo te amo Yo te amo tanto Si no tengo tus caricias el dolor ya no lo aguanto Sería un esclavo de una esperanza perdida Un sueño que no termina Un frustrado en el amor Porque he dejado los amigos de rutina Mi guitarra que no vibra Por ti perdí la razón Todo Si yo pierdo todo Una tristeza de por vida me manejará su antojo Tanto Yo te amo tanto Si no tengo tus caricias el dolor yo no lo aguanto Todo Si yo pierdo todo Una tristeza de por vida me manejará su antojo Tanto Yo te amo tanto Si no tengo tus caricias el dolor ya no lo aguanto Para Yoli, Carlos París, Rafael Ángel, Pari Armando y Pari Leonardo, mi Rosado Me ven por las calles y tal vez se creen que soy libre Ya verán, soy en mis cantares, dirán que soy el que más goza en libertad Y soy prisionero de una mujer, de unos ojos lindos, de un primor y tiene su cuerpo Por lo más cruel, bajo de sus cejas, mi prisión, que linda condena Pago yo, sus brazos son rejas, del amor, que linda condena Pago yo, sus brazos son rejas, del amor Su cabello es la cascada, que baja entre piedras de agua grinda linda Así bajan en su espalda, linda cabellera, que mueve la brisa Su piel tan limpia y losada, y la madrugada, la noche del día Parece diosa tallada, su cuerpo, su cara, todo es armonía Quiero una muerte pasiva, morir en su pecho, morir lentamente Se están robando mi vida, es un robo consciente y soy prisionero y yo a nadie Le voy a decir que será, que a mí me aprisiona yo a nadie Le voy a decir que será, que a mí me aprisiona Para las lindas niñas, diez mil ariana guerrero Nike, Carolina Echeverry, y Giselle Reboñero Oye, me dice lo que te he dicho ¡Gracias! 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 Bonito es ser libre, la verdad, no estar tan las rejas de prisión La cárcel es triste y fatal, si a uno lo condenan sin razón Pero en este caso es especial, mi condena solo es por amor Me emociono y canto al liberar tiempos de alegría y de pasión Cuando es que ya pienso, mi pensar se convierte en versos o canción Cuando es que ya pienso, mi pensar se convierte en versos o canción Quiero sentirle su cuerpo, su aliento, su aroma, que la identifica Quiero seguir prisionero de aquella mirada, de aquella sonrisa De una ventana se mira el mundo exterior y yo estoy adentro La puerta es fácil abrirla, no deje el amor, si juega este encierro Quiero una muerte pasiva, morir en sus pechos, morir lentamente Se está robando mi vida, es un robo conciente y soy prisionero y no a nadie Le voy a decir que será, que a mí me aprisionan y la gente Por la imaginaria, que a mí me aprisionan y la gente Por la imaginaria, que a mí me aprisionan y la gente Le voy a decir que será, que a mí me aprisionan y la gente Iván Álvarez, mi amigo de siempre Realízame mis sueños por favor, con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir, la vida junto a ti es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser, que yo me quedaré contigo Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies, llénamelo de amor Y no de olvidos, que más quieres que venga a demostrar Si por ti puedo dar la vida, mi reina La vida, aquella que sin ti no vale ya Mi reina, mi vida, aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me juraba, que por siempre me amaría Y la luna y el mar también se amaban, luna clara y eras mía Y había un velero del mar viajero y en su destino vamos tú y yo Hadas, madrinas, rondan mis sueños, lloran sus liras por nuestro amor Era un velero del mar viajero y el sol del alba se lo llevó Se lo llevó Giovanni y Luis Ernesto Rosso y el doctor Gabriel Hernández No sé si pueda hacer algo por ti, no sé si pueda yo curar tu herida No sé ni cuál idilio vivías tú, no sé cuál es tu luz Pero aquí está mi vida Quien dijo que el amor no era verdad, que es vano y que quizás no existe Seguro que jamás te conoció y en tus ojos no vio lo triste Que deja en tu inocente corazón aquel que un día engañó Tu vida, mi reina, tu vida, que va a encontrar aquí todo mi amor Y el sueño de una estrella que caía, que caía en tu mirada Y le canté a la luna en tu ventana, luna clara, irás mía Y le canté a la luna en tu ventana, luna clara, irás mía Y en ese sueño, cual marinero, el mar por ella me preguntó Si era de Marte o era de Venus, de mi princesa se enamoró Y ahí va el velero del mar viajero El sol del alma se lo llevó, se lo llevó Justo y Julio Chacón en Alpalema Se lo llevó El sol del alma se lo llevó, se lo llevó Voy a contar una historia que me conmovió De una joven inocente que se enamoró Y se entregó por completo, nunca imaginó Que con el pasar del tiempo tendría un dolor Él la engañó, le juró amor Y al descubrir que ya en su ser Se gestaba el fruto de aquel cariño No le importó y se alejó Con esto crues, diciendo que Ese hijo ya no podía tenerlo Llorando tristemente decía Dios no puede ser Que el padre del hijo que en mi llevo Hoy pretenda que Que renuncie a darle la vida Y desista de él Y ahora algo aquella joven le dijo Tiene que nacer Inocente es, no tiene maldad Fruto del amor del que yo le di Inocente es, no tiene maldad Fruto del amor del que yo le di Sentimiento gigante Dios hace muy bien sus cosas Escúchame, escúchame Que la fe mueve montañas Lo sé muy bien No te avergüences del hijo Que va a nacer Porque es un fruto bendito Que hay que querer Tienes que ser Fuerte mujer Hay que sufrir Y hay que llorar Pero estoy seguro Sé que tu vida cambiará Resignación Mucho valor Hay que tener Para entender Que ahora te toca ser de madre Y de padre también Camina y no escondas la mirada Nada hay que temer Que a la vuelta de cualquier esquina Se encuentra un querer Pero ese hijo que en el vientre lleva Es parte de ti Sonriendo comprendió mis palabras Y volvió a decir Inocente es, no tiene maldad Fruto del amor del que yo le di Inocente es, no tiene maldad Fruto del amor del que yo le di Inocente es, no tiene maldad Fruto del amor del que yo le di Inocente es, no tiene maldad Fruto del amor Este es mi sentimiento para ti ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar? ¿Qué formas que no intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente? Que no puedo pasar siquiera un día sin verla así sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo Olvídala No es fácil para mi por eso quiero hablarle si es preciso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala Olvídala Atascala Atascala Ya tiene nuestro amor Olvídala Olvídala Atascala Atascala Es que no deja los recuerdos si yo le enseña a amar su primer amor No sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí dentro del corazón Olvídala del dolor, olvídala Haz ganas de decir que ya tiene otro amor Olvídala del dolor, olvídala Haz ganas de decir que busca otra ilusión Hermano, es tu deber luchar para olvidar Hacia quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó Y encontró amor en su camino No sé si por venganza, por rencor O porque tú no le convies O tal vez fue que nunca perdonó Que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores Cuando no eras todo en sus miradas Yo sé que le falté, debo pagarle Pero que me perdone Yo a ella la vi llorar amargas noches Cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido Y quiero que ella olvide que tuve errores Olvídala Olvídala Yo no lo quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella Ella es todo en mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque sepas el tiempo Por ella doy la vida Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Y ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Me busca otra ilusión Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Y ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Me busca otra ilusión Olvídala mejor Olvídala Olvídala, arrancala de ti, ya tienes tu amor, olvídala mejor, olvídala, arrancala de ti. Quique Gallego, que escucha esta historia, silencio dijo aquel que se encontraba solo, silencio dijo aquel que no escuchaba nada, silencio dijo aquel que se encontraba sordo, que no podía escuchar ni una palabra. Cantaba una canción con la boca cerrada, miraba alrededor y no abriendo sus ojos, estaba vivo y al rato perdió su alma, que pasa todo es tan contradictorio. Extraña situación porque perdió a su amada y en medio del dolor todos le dicen loco, vive de una ilusión recuperar su alma, porque ella era su alma y no la ven sus ojos. Entrada sin salida, destilla pa' su vida, en su camino recto encontró una muralla, que su reloj no gira y una vela encendida, aún sigue en un rincón y de ella nada. Y yo soy ese hombre que tiene dos versiones, mi vida al lado de ella y ahora sin tenerla, quien vive de ilusiones, metido entre rincones, buscando una respuesta a mi condena. La condena, porque estoy condenado al dolor, destilla porque ayer la tuve y la perdí, solo teniendo en mente aquella alma viviente, que es ella la que calma mi sufrir. Entrada sin salida, destilla pa' su vida, en su camino recto encontró una muralla, que su reloj no gira y una vela encendida, aún sigue en un rincón y de ella nada va. Elena Saavedra y Alonso Reyes. El Guiba, Guiba, Guiba. A-a-a-a-a-a. Romero, Patiño, Marlon, Escobar y Mauricio Trujillo. Alejandra, Rodríguez y Mariana se quedan Su luz es esa vela que le puso a un Cristo Ofreciendo promesas y vuelve su amada Su luz es ver las cosas como era al principio O aquella que se cuela en la ventana El cuerpo, corazón y el alma son el trío Que unidos sientes y a ese hombre le dan la vida Su cuerpo lleva dentro el corazón partido Y el alma que era de ella aún sigue perdida Entrada sin salida, destilla pa' su vida En su camino recto encontró una muralla Y a su reloj no gira y una vela encendida Aún sigue en un rincón y de ella nada Y yo soy ese hombre que tiene dos versiones Mi vida al lado de ella y ahora sin tenerla Quien vive de ilusiones metido entre rincones Buscando una respuesta a mi condena Condena porque estoy condenado al dolor Destilla porque ayer la tuve y la perdí Solo teniendo en mente aquella alma viviente Es ella la que calma mi sufrir Entrada sin salida, destilla pa' su vida En su camino recto encontró una muralla Y a su reloj no gira y una vela encendida Aún sigue en un rincón y de ella nada Entrada sin salida, destilla pa' su vida En su camino recto encontró una muralla Y a su reloj no gira y una vela encendida Aún sigue en un rincón y de ella nada Entrada sin salida, destilla pa' su vida En su camino recto encontró una muralla Y a su reloj no gira y una vela encendida Aún sigue en un rincón y de ella nada Envidio a la noche que te vio volver En busca de al loco ya dejaste atrás Dime que te falta y yo comprenderé Y pondré en tus manos mi sinceridad Enfréntate al mundo que te vio volver Que en defensa tuya siempre voy a estar Y con mi nobleza sabré comprender El motivo que ahora te hace regresar Todo lo haría por ti de todos modos Quiero que sepas que te adoro Que nunca te dejé de amar Y siempre que quise olvidarte en silencio Sentí morir en cada intento Pero quien me comprenderá Los que debieron sufrir Ahora siguen con su afán Quieren lograr que yo te desprecie Y no te hable más Les queda fácil decir Que te olvidé y me echandas Cuanto me cuesta decirle al mundo Mi realidad Y es que sin ti yo no tengo mundo No tengo nada Y todo Daría por ti de todos modos Quiero que sepas que te adoro Que nunca te dejé de amar Más por hijas y el área Y me guimaría un fin Las niñas lindas Darío Valenzuela Nuestro brujo de la consola Si tú tienes algo dale libertad Si vuelve a ti es tuyo si no nunca fue Y te darás cuenta con que contarás Y no vivirás engañado Oye bien Hoy veo que regresas Te siento feliz Se terminará mi desesperación Déjame decirte que aprendí a fingir Y escondí mi llanto con una canción Todo Daría por ti de todos modos Quiero que sepas que te adoro Que nunca te dejé de amar Y siempre Que quise olvidarte en silencio Sentí morir en cada intento Pero quien me comprenderá Los que me vieron sufrir Ahora siguen con su afán Quieren lograr que yo te desprecie Y no te hablo y no te hablo y más Les queda fácil decir Que te olvidé y me changan Cuanto me cuesta decirle al mundo Mi realidad Y es que sin ti yo no tengo mundo No tengo nada No tengo nada Y todo Daría por ti de todos modos Quiero que sepas que te adoro Que nunca te dejé de amar Y siempre Que quise olvidarte en silencio Sentí morir en cada intento Pero quien me comprenderá Y todo Daría por ti de todos modos Adriana Álvarez Que todo el mundo te quiera Como novia En el barrio a ti es que te dan serenata Todo el que te ve enseguida se enamora Eres muy bella por eso a mi me mata De nuevo con el silencio de la noche Con mi guitarra estoy frente a tu ventana Con el temor que me hagas algún reproche Pero esperando que aunque sea de esas gracias Que yo me voy a soñar A ese mundo que inventarme tocó A donde imaginariamente los dos Tenemos amores ¿Dónde te puedo besar? Esos labios que suspiran pasión Aquí es solo donde tu corazón Suspira por ese hombre Como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Como quisiera que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Como quisiera que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Oscar Cantillo Que linda guitarra Adriana Yastin Guerrero Y Camilo Andrés Araujo Como quisiera reflejar en tus ojos El sentimiento que me quema por dentro Como quisiera yo no sentirme solo Y que sea tú la dueña de mis momentos Ahora me voy pero sin una esperanza Pero mañana llegará el nuevo día Si yo no soy el que te prende las ansias Entonces no haga que aumente mis heridas Que yo me voy a soñar Que yo me voy a soñar A ese mundo que inventarme tocó A donde imaginariamente los dos Tenemos amores ¿Dónde te puedo besar? Esos labios que suspiran pasión Aquí es solo donde tu corazón Suspiras por este hombre Como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Ay como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Ay como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Y que yo sea lo único para ti Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Y que yo sea lo único para ti Para mis compadres Papi Cote Y Dulce y Marilla Te encontré en la magia de un verso Una tarde de invierno Que te vi pasar Tú no querías aceptar Que germinaba algo grande En tu pecho por mi amor Desde aquel preciso momento Desde aquel preciso momento Vives en mi pecho Y sufro si no estás Y es imposible callar Que desde entonces es difícil La vida sin ti Desde entonces No podré borrarte de mis coches Desde entonces Desde entonces No hay un sitio Donde no se encuentre tu voz No, no No hay un verso Donde no esté grabado tu nombre Dios del cielo Yo pregunto Si esto que siento No es amor Señor Ahora vives sin mi mente Mágica pasión que me atrapa Eres dueña de mis sueños Porque hasta en mis sueños Ahorita Si algún día llegara a perderte Seguro se pierde mi alma Esas cosas no las pienso Y su Dios saber que eres mía Porque yo te quiero Así como tú me estás queriendo Y no hay tiempo Ni distancia que a nosotros Nos pueda separar Dios del cielo Bendice este amor Que es puro y bueno Yo te ruego Que en nuestro camino No se interponga la maldad Música 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 En Valle del Perro Roberto Gustavis Y en Santa Marta José Carrillo Música Somos pasajeros del tiempo En cualquier momento Estación o lugar Nos podemos encontrar Con nuestro signo destino Y a veces nos da dolor Música 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 Hoy llevo en mis bolsillos Música 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 Hasta que tú regreses, te quiero ver, pero que no te alejes y moriré Si es el precio de verte, aquí estaré Hasta que tú regreses y te amaré, aunque no pueda verte Imposible seguir soportando tu ausencia Y esos días sin final, sin poderte acariciar Solo tengo una casa vacía, donde quiero abrazarte algún día Aún te espero, por Dios, qué ironía Ya nadie puede reemplazarte, es imposible enamorarte Con esa fuerza que te siento en mi interior Tú me robaste el corazón, yo nunca te voy a olvidar Hay cada instante una razón, y te amo cada día Te esperaré en el lugar de siempre, te esperaré hasta que tú regreses Te quiero ver, pero que no te alejes y moriré Si es el precio de verte, aquí estaré hasta que tú regreses Y te amaré, aunque no pueda verte Porque es duro el tiempo en que no estás Porque ya no sé qué hacer sin ti, y me va a matar la soledad Y es que yo sin ti no sé vivir Te esperaré en el lugar de siempre, te esperaré hasta que tú regreses Te quiero ver, pero que no te alejes y moriré Si es el precio de verte, aquí estaré hasta que tú regreses Y te amaré, aunque no pueda verte Te esperaré en el lugar de siempre, te esperaré hasta que tú regreses Te quiero ver, pero que no te alejes y moriré Si es el precio de verte, aquí estaré hasta que tú regreses Si es el precio de verte, aquí estaré hasta que tú regreses ¡Qué linda es la guajira! Me metiste en mi corazón y en mi alma tu nombre grabé Lo más lindo que brinde el amor, lo sueño contigo Es hermoso escuchar tu voz y un hechizo el tono de tu piel No me dejes con esta ilusión de darte cariño Eres la reina más linda que ha creado mi Dios Y yo he sentido el encanto que hay en tu mirar Mi reina linda, mi mundo, le falta tu sol Con estos ojos, color miel, me hace suspirar Yo quiero habitar en este mundo que vives tú Déjame soñar con el embrujo de tu sonrisa Lleno de ansiedad, quiero explorar del cielo azul De tu intimidad, mi Diosa humana, mi reina linda Mi Diosa humana, mi gran amor, mi sentimiento Solo es de ti, dueña de mi alma Y la ilusión que me domina Me hace feliz, dueña de mi alma Y la ilusión que me domina Hernando Isak y Yeratín Oñete ¡Listo! Nando Escalona y Jaime Lago En el mundo que hice para ti Hay un templo que yo hice en tu honor De rodillas me escuchan pedir Tu amor en mi ruego Infinito el deseo que hay en mí Me convierte en tu adorador Tú me faltas para ser feliz Te invito a querernos Te invito a querernos Las ilusiones de mi alma Que me hacen soñar Me van dejando Sus ruedas en mi corazón Es imposible olvidarte Si en mi vida estás Como en los mares Sus aguas y en los días del sol Yo quiero habitar En ese mundo que vives tú Déjame soñar Con el embrujo de tu sonrisa Lleno de ansiedad Quiero explorarte en el cielo azul De tu intimidad Mi diosa humana Mi reina linda Mi diosa humana Mi gran amor Mi sentimiento Solo es de ti Sueña de mi alma Mi sentimiento Solo es de ti Sueña de mi alma Sueña de mi ilusión Que me domina Me hace feliz Mi diosa humana Mi diosa humana Mi reina linda Sueña de mi alma Que me domina Mi diosa humana Mi sentimiento Solo es de ti Sueña de mi alma Sueña de mi ilusión Que me domina Dios mío Cantrichten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime, pajarito, ¿por qué hoy estás triste? No escucho en tu canto la misma alegría. Dime si a tu compañera perdiste, ¿o has venido a compartir la pena mía? Dime si a tu compañera perdiste, ¿o has venido a compartir la pena mía? ¿O quieres contarle al mundo tu inconformismo por lo que han hecho? Tú sabes que lo más lindo que yo tenía está de sello. Salí preocupado para la gran ciudad, yo venía del pueblo, trayendo en mi sueño aquellos recuerdos que no volverán. Salí preocupado para la gran ciudad, yo venía del pueblo, trayendo en mi sueño aquellos recuerdos que no volverán. Que él y Johanna es muy gordita. Dime, pajarito, ¿por qué hoy estás solo? Cantando y cantando, con melancolía. Dime si te han pagado del mismo modo, ¿Cómo a mí me pagó la que más quería? Dime si te han pagado del mismo modo, ¿Cómo a mí me pagó la que más quería? ¿O quieres contarle al mundo tu inconformismo por lo que han hecho? Tú sabes que lo más lindo que yo tenía está de sello. Salí preocupado para la gran ciudad, Salí preocupado para la gran ciudad, Yo venía del pueblo, Trayendo en mi sueño aquellos recuerdos que no volverán. ¡Gracias! 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 Para mis queridos doctores, Alberto Armendi, Hidalgo Ochoa y Jacobo Solano en Bogotá. Ay, ¿quién le dijo al señor que yo no era capaz de hacer feliz a su hija? No puedo ser doctor, pero sé trabajar pa' darle lo que me pida ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, déjenos vivir juntos ¿O acaso pa' vivir con ella tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita para decidir por sí misma ¿O acaso tengo que mostrarle chequera y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Pregúntele a su hija si baila conmigo Dayana, Michelle y André Felipe Roló Queda Ronnie y la linda Chiara Castillo Deje la necedad No se ponga a inventar las reglas a su acomodo Se olvida del amor ¿Quién nos manda el creador? Aquí el dinero no es todo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel Dejenos vivir juntos ¿O acaso pa' vivir con ella Tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita Para decidir por si mixta ¿O acaso tengo que mostrarle Si quiere y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico Para conforme a una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel Dejenos vivir juntos